Porque hay mucho de qué platicar. Antes de que vayamos con los panazis, vamos a plantear esto. Desde ayer, la oficina de presidencia da a conocer esa lista de políticos que se beneficiaron con viajes y viáticos pagados, dicen en la oficina de presidencia, dice el presidente López Obrador, por altos hornos de México en 2014. Esta empresa del señor Ancira, Alonso Ancira, quien usted lo sabe perfectamente, hizo un acuerdo recientemente con la fiscalía para no enfrentarla a la justicia, en el que supuestamente va a regresar los millones y millones de dólares con los que se benefició en un contrato leonino al vender al gobierno de México una pinche planta chatarra. Pues ahí lo tiene usted. Y bueno, le comparto esta nota que escribe Pedro Villa y Caña para el periódico El Universal. Dice, como lo había adelantado en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oficina de presidencia difundió anoche la lista de políticos que se beneficiaron con viajes y viáticos pagados por altos hornos de México en 2014 por un monto de 58 millones 239 mil pesos. En la lista aparecen Rubén Moreira, entonces gobernador de Coahuila, Malio Fabio Beltrones, ex líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Carlos Navarrete, ex senador del PRD, así como Amaya Lozoya, Carolina Villiano, ex secretaria del PRI y Gabino Pue del PRD, el gobernador de Oaxaca. Bueno, pero yo no era Gabino Pue del PRI. Ay, me llama la atención esto. A ver, a ver qué se hicieron. ¿Y según yo era del PRI, Gabino Pue? ¿Por qué? Es que estuvo en el PRI primero, sí, estuvo en el PRI. Luego se fue a Convergencia y ahora está en Movimiento Ciudadano, entonces, pues, bueno, para que le avisen ahí al colega Pedro Villa y Caña, Gabino Pue, ex gobernador de Oaxaca, está, no, con el PRD, sí, no, con el Movimiento Ciudadano. Le digo, estuvo en el Partido Revolucional Institucional, luego en Convergencia, que ya no existe, y ahora en, bueno, Convergencia se convirtió en Movimiento Ciudadano, pero bueno, ahí lo tiene usted, así lo plantea Pedro Villa y Caña. Dice, la empresa, la empresa Altos Hornos de México, S.A.B. de C.B., en el año de 2014 erogó gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje, entre los cuales se beneficiaron las siguientes personas, sin que las mismas, sin que las mismas hayan tenido una relación laboral o profesional con la empresa. En total, por estos viáticos y viajes, se facturaron un total de 58 millones, 239 mil 115 pesos. Destaca que en la relación enviada esta noche por la Presidencia de la República, Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada del PRI, en la Cámara de Diputados, es quien facturó la mayor cantidad al sumar 31 millones 509 mil 395 pesos. Imagínense, imagínense lo grueso de todo esto. Y en efecto, es hoy quien coordina a los PRIistas en la Cámara de Diputados. Dice, detrás de él, dice Pedro Ipillicaña en el Universal, se encuentra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y acusado por corrupción en el caso Odebrecht, quien suma 12 millones 492 mil 718 pesos y manlio Fabio Beltrones con 8 millones 213 mil 8 pesos. La exdirigente del Tricolor, Carolina Avigliano, facturó 2 millones 536 mil 651 pesos y el entonces senador del PRD, Carlos Navarrete, sumó 1 millón 813 mil 600 pesos. El exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue, facturó 823 mil 710 pesos y Amaya Lozoya 813 mil 600 pesos. Pues, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Imagínense. Ahí está el informe que da el Gobierno de México, como lo prometido es deuda, y quienes se beneficiaron, pues, de esos pagos, de esos viáticos apolíticos, Beltrones, Moreira, Lozoya, híjole, Gabino Cue. Don David, voy a ver qué pasa con este sonidito que tenemos por aquí. Y, ¿por qué no le informa a la gente que ya está abierta una de las pantallas? De hecho, ya están abiertas las dos pantallas, don David, ¿por qué no le muestra al público con sentidores y censura? Claro que sí, claro que sí, mi estimado Otoño, pues, aquí estamos ya listos, ya ahorita en un momentito más le vamos a estar enseñando a la gente que ya están, pues, abiertas las dos páginas de presidencia, por ahí el del Gobierno de México y, por supuesto, el de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así que, nuevamente, haciéndole la invitación a toda la gente para que le den su like. Recuerden, se pueden suscribir a estos tres canales de YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, es el tercer canal. Y, por supuesto, también allá en Facebook, en Noticiero Sin Censura, para todos esos facebookeros de corazón, pues, ya saben que también pueden ver el programa en vivo y a todo color por allá en Facebook. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, espero que ya estén listos. Es viernes, el cuerpo lo siente, andamos un poquito desvelados, pero bien contentos y no nos rajamos y aquí seguimos siempre al pie de lucha y así queremos que ustedes también sigan adelante y, pues, les deseamos un excelente viernes, a ver si ya ese grillo por ahí, como que en el chat están diciendo que los mandaron los del Prián, no sé si sea cierto, pero, bueno, espero que no sea así y, pues, ahorita ya se tranquiliza un poco más. Ya esos, los del Prián tienen muchos grillos por ahí. Ese era especialmente uno que tenía ahí aquí a la derecha, suena como loquito. Ya fui a platicar con él y le dije, ¿qué pasó? ¿Vas a vivir aquí en el sótano conmigo? Pero, pues, respeta al público con sentido de sin censura, ¿no? Un poquitito más bajito. Ahí está otra vez, qué bárbaro. Bueno, vamos a... Lo mandó el Prián, lo mandó el Prián, ni modo ni hablar. Vámonos, vamos a otras noticias.